Bienvenidos a todos, como he dicho, mi nombre es Liliana, yo trabajo para la organización de SHIP, soy una de nuestros gerentes apoyando el programa de Equipando Padres. Ahora Equipando Padres va a ser dos, así que si ustedes nos conocen por Equipando Padres, nos han conocido mucho por el apoyo que damos a los padres de estudiantes que quieren ser ingenieros, pero ahora este año vamos a empezar con padres de estudiantes que están en esa etapa, que ya están en la universidad para recibirse de un título en ingeniería. Estamos súper emocionados, una vez al mes tenemos estas presentaciones, no es una serie, así que si alguien quiere venir un mes sí, un mes no, pueden hacerlo, está abierto para cualquier persona, aunque nuestro enfoque la verdad sí es para padres de estudiantes que son de primera generación en ingeniería. Eso es posible por la Fundación de Raytheon y la Fundación de Ingeniería Unida. No sé si algunos de ustedes están familiarizados con SHIP, pero es la Sociedad de Ingenieros Hispanos Profesionales. SHIP da apoyo en muchas maneras diferentes. Equipando Padres solamente es un cachito de lo que es SHIP. Nosotros nos dedicamos a apoyar a los hispanos en todo lo que es STEM, así que es ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas en cada fase de la vida, ¿verdad? Tenemos programas de kinder a 12 que son para nuestros estudiantes que pueden venir y aprender un poco más sobre las carreras de STEM. Tenemos programas como Equipando Padres que son para padres de esos estudiantes. Al igual tenemos nuestros capítulos a nivel universitario y muchos apoyos que brindamos de esa manera. Tenemos becas, tenemos mentores, tenemos tutorías, otros programas tal cual. Al mismo tiempo tenemos unos pares de eventos muy grandes durante el año donde tenemos conferencias donde se juntan. Damos apoyo para encontrar pasantías o prácticas como algunos diríamos que también son una manera de conectarse a lo que los estudiantes están estudiando. Al mismo tiempo también tenemos capítulos y apoyo para nuestros profesionales cuando ya se recibieron. Así que eso es un poquito sobre lo que es SHIP y con eso se lo voy a pasar a mi comadre Doménica que les va a contar un poquito más hoy sobre cómo comenzar la universidad con ganas. Buenos días o buenas tardes. Me llamo Doménica Simani Mosquera. Yo soy una estudiante de ingeniería en computación en la Universidad de Florida. Este próximo año voy a estar entrando a mi segundo año en la universidad. Entonces todo lo que vamos a hablar hoy yo poste por todo el anterior año. Y una razón es por la que entré a ingeniería fue porque me encantaba la idea de creatividad y unir a un motivo para crear aplicaciones, websites, sitios web, videojuegos. También me gustaban mucho las cosas de circuitos. Entonces me gustaba mucho la creatividad que venía con la ingeniería. Entonces decidí estudiar ingeniería de computación en la Universidad de Florida. ¿Por qué estamos aquí? Entonces estamos aquí para proveerles a los padres, madres y encargados de estudiantes hispanos y de primera generación las herramientas y el conocimiento necesario para mejor poder apoyar a sus estudiantes mientras obtienen su título o diploma en ingeniería. ¿Cómo lograremos esto? Vamos a poder lograr esto con reconociendo que los desafíos específicos de seguir una carrera de ingeniería. También vamos a incorporar los aspectos culturales críticos de nuestra comunidad y también vamos a posicionarlos como contribuyentes integrales al éxito de los estudiantes, a sus estudiantes. Ahora sí. Las primeras seis semanas cuando entran a la universidad los estudiantes. Es un poco difícil porque estamos entrando a una etapa nueva en nuestras vidas. Las primeras seis semanas en cualquier entorno nuevo puede ser un ajuste, pero también es un gran momento de desarrollo. Descarga de responsabilidad. No todos los estudiantes se mudan. Algunos pueden estar experimentando el cambio más cerca de casas. Algunos se pueden ir testados. Otros se pueden ir un poquito más lejos de casas. O pueden irse a una universidad cerca de casa. Entonces los estudiantes, los nuevos estudiantes están aprendiendo a navegar por el campus. Revolviendo nuevos compañeros y probablemente enfrentándose a nuevas libertades y opciones. Para mí, cuando primero entré a la universidad, un factor clave para que mi primer año de universidad fuera increíble fue unirme a organizaciones que compartían intereses similares a los míos. Y por ejemplo, yo me enteré de SHEP, también de WICSI, WICSI que es una organización para mujeres en ingeniería informática y también me uní a la Asociación de Estudiantes Hispanos en la universidad. Estas organizaciones me ayudaron mucho a sentirme en casa aunque estaba muy lejos de casa porque yo donde fui a la universidad, donde estoy en la universidad es a cinco horas de donde yo vivo. Entonces estar lejos de mis padres y de casa fue muy importante en mi primer año saber que tenía amigos en la comunidad de mi campus o de la universidad que me apoyaban en este momento, no difícil, pero era una etapa nueva. Entonces unirme a estas organizaciones me ayudaron a encontrar mi hogar lejos de hogar. Las personas que conocí ahí se convirtieron en mi familia y facilitaron la mudanza. Entonces también es importante tener en cuenta que este desarrollo, crecimiento, no es lineal. Los estudiantes experimentarán altibajos durante su carrera universitaria y más allá. Ahora para el desarrollo de identidad. Las primeras seis semanas en cualquier entorno nuevo puede ser un ajuste. La identidad evoluciona durante la universidad. Los estudiantes conocen a gente nueva, experimentan cosas nuevas y aprenden sobre sí mismos. La interseccionalidad, la identidad a través de unas variedades de categorías sociales, conducen a experiencias únicas. Antes de ingresar a la universidad, yo era una persona muy, muy, muy tímida. Pero con la independencia que vino con la universidad, comencé a explorar más allá de mi zona de confort. Esto me ayudó a ser más extrovertida y me empezó a encantar la idea de desafiarme a mí misma y mis habilidades de socializar. Eso es cuando empecé a conocer personas nuevas. Chef me ayudó mucho a crecer como persona porque si me conocían hace un año, yo no podía hablar ahorita porque era muy tímida. Pero organizaciones como Chef me ayudaron a no solo encontrar a mis amigos para la universidad, pero también a personas que yo veo como mentores y que me ayudaron en mi crecimiento como persona durante los próximos cuatro años de mi vida. Entonces, lo que sí me he dado cuenta es que a mis padres y a también los padres que he conocido que sus hijos están en la universidad, es que dicen que sus hijos sí han cambiado un poco, pero ese cambio ha sido un buen cambio. Porque aunque los estudiantes cambian cuando van a la universidad, es una representación de su crecimiento personal a lo largo de los años. Y cómo crecen como persona cuando tienen esa independencia cuando entran a la universidad. Ahora, para el desarrollo social. Esto es muy importante cuando entramos primero a la universidad porque como yo, cuando yo entré a la universidad, yo no conocía a muchas personas en mi campus o mi universidad porque solo pocas personas de mi colegio, de mi secundaria, entraron a mi universidad. Entonces, los estudiantes que participan en organizaciones sociales tienen más probabilidades de mantenerse comprometidos y motivados a lo largo de su carrera universitaria. Se ha comprobado que organizaciones como SHEP fomentan el éxito académico. Yo también, cuando yo primero entré a la universidad, como dije antes, no conocía casi nadie. Pero la mayoría de las universidades nos dejan tener una oportunidad de conocer a las organizaciones que están en nuestro campus porque organizan ferias de organizaciones que ofrecen en el campus. Atrás de estas ferias me presentaron a SHEP, a equipos de deporte, a equipos de arte, a equipos de ukulele, de música, de todo tipo de organizaciones. Entonces, yo, además de unirme a organizaciones enfocadas de mi carrera, de ingeniería, también me uní a un equipo de baile en mi primer año, lo que me ayudó a cuidar mi salud física y también hice muchos amigos nuevos. Entonces, hay algo para todo el mundo. Una de las oportunidades que algunas universidades nos dejan son las comunidades vivas, o como algunos se llaman, es Living Communities. Algunas universidades tienen programas para estudiantes de primer año o incluso estudiantes de ingeniería para abordar juntos, construyendo comunidad. En mi universidad, en la Universidad de Florida, nos dejan escoger dónde vivimos y en estas Living Communities nos dejan encontrar a personas que tienen similares gustos como ingeniería y eso nos ayuda a conocer a personas que vemos en clases o vemos en organizaciones. Y es una buena opción para vivir porque hay conocidos buenos amigos que también están tomando las mismas clases que los estudiantes y también pueden formar grupos de estudio. Y solo es una buena oportunidad para que se familiaricen más con las personas que están en su carrera. El desarrollo académico. Entonces, el desarrollo académico pueden sentirse inseguros de su capacidad para desempeñarse académicamente y pueden no compartir este sentimiento debido a las presiones para tener éxito. Entonces, el ajuste y la pertenencia son importantes tanto para los estudiantes como para sus cuidadores. Con frecuencia nos pregunta qué tan diferentes son los académicos para los estudiantes de ingeniería. Entonces, tenemos una pregunta para los panelistas y nos pueden ayudar con esta pregunta. Es, ¿cuál es la mayor diferencia académica entre la escuela y secundaria y la universidad? No todos a la vez. No sé si quieren. Yo sí tengo algo para compartir sobre eso. Pido que la diferencia más grande que yo noté es la responsabilidad. En el sentido que en la secundaria uno tiene a los profesores atrás de uno diciéndole chico, ¿por qué no tienes la tarea? Me la traes mañana. Recuérdense, chicos. Tienen que hacer esto y esto para estos días. Y a todas están diciendo todo. Y si ellos no te molestan, tus padres están molestando. Has hecho tu tarea y todo eso. Pero cuando uno llega a la universidad, los profesores ya no lo ven a uno como un niño. Para ellos uno ya lo comienza a tratar como adulto. Así que ellos no están ahí, se nota toda hora. Mira, tienes que hacer esto. Tienes que estudiar para ese examen. Y eso no. Ellos te dicen lo que hay que hacer y eso es ya. Y si tú lo haces, tú lo haces. Si no, no lo haces. Y en ese sentido, siento que fue un cambio un poco duro al principio. Porque yo me acuerdo que en mi primer semestre era como, ay, se me olvidó hacer eso, ay, se me olvidó lo otro. Porque los profesores ahora no están a todo tiempo recordándole a uno. Pero eso también nos enseña a uno a ser más independiente, a ser más responsable y también a ser más organizado. Antes uno hacía también las tareas al último segundo. Yo me acuerdo que en la bachillerato yo siempre hacía todo último segundo y todo eso, pero también era más fácil. Pero llegó el tiempo en la universidad que dije, ay, yo ya no puedo hacer esto. Ahora sí tengo que comenzar a disciplinarme, a hacer la tarea con tiempo para saber si tengo un problema, qué recursos, a quién le puedo preguntar, si al profe o qué puedo hacer. Y también yo noté que yo tengo que estar en cargo de mis propias cosas. Porque al fin del día así es como ser un adulto. A uno como adulto nadie te va a decir, ah, mira, no sé, yo se pago hasta que ya no lo has hecho y te están cobrando. Ahí sí te dicen. Pero siento que, no sé, ese es un cambio muy diferente que siento que lo ayuda a uno a crecer. de mi propia experiencia fue algo similar, pero yo reprobé dos clases. Hice todo lo que no tuve que hacer. cuando fui a la secundaria, hacía todo el último minuto. La responsabilidad igual era más como, oh, sí, voy a ir con mis amistades o también trabajaba antes. Entonces tenía, mi enfoque no era tanto a la escuela. Entonces cuando empecé a la universidad, sí era muy duro el golpe, la diferencia para mí, porque yo estaba acostumbrado a hacer todo el último minuto. Entonces, al igual estudiar, ahí en la universidad es cuando yo aprendí a estudiar porque en la secundaria estudiaba como la clase anterior y pasaba el examen. En la universidad, sí tenía que estudiar como dos días antes del examen para poder pasar los exámenes. Entonces, sí fue algo que yo noté desde el primer semestre. Y ya el segundo semestre me puse las pilas y empecé a estudiar mejor. Y ya. Cierto que es una rutina a la que uno se tiene que ajustar, ¿verdad? Estando en la universidad porque aparte de que en la secu uno tiene un grupo de maestros, pero todos están en un lugar. Ya en la universidad son profesores que no se conocen, no se saben, no se dicen, los exámenes van a ser cuando son y puede que te caiga dos seguidos en un día. Yo también soy estudiante de primera generación, no de ingeniería, pero creo que una de las cosas que quiero mencionar que siento yo que fue de mayor diferencia fue que como dijo César, este, los profesores no van a estar atrás de ti, pero siento que a pesar de la secu en la universidad tú tienes que estar atrás de los profesores. Tú tienes que estar comentándoles, haciéndoles preguntas, si a mí me daban algo que me daban un grado y no me parecía, no quería decir que era finito, ¿verdad? Yo podía ir a hablar con ellos, hacerles preguntas, decirles, mira, yo lo vi de esta manera, me puedes decir cómo llegas a esta conclusión, ¿verdad? Cuando los profesores veían que yo tomaba esa iniciativa, lo respetaban muchas veces mucho más y me daban oportunidades, si no me cambiaban la marca, me daban oportunidades o me decían, mira, en eso es lo que tienes que trabajar. Al fin del día, si uno va atrás de ellos, nos va mucho mejor. siento que cuando alguien va empezando la universidad, eso puede ser muy difícil porque yo nunca he sido persona tímida, pero soy una persona que crecí en mi hogar, soy mexicana, que se respeta a los educadores, ellos son los que saben, y uno va y hace sus cosas y entrega lo que tiene que entregar y se va, ¿verdad? fue difícil para mí llegar a un lugar donde yo podía retarlos, donde yo sentía a gusto yendo con ellos y hacer preguntas sobre las materias que me estaban dando, así que siento que eso también se debería de tomar en cuenta. Sí, yo también cuando primero en primer año, yo creo que me acostumbré mucho a que no tenía que estudiar tanto para los exámenes en la secundaria y aún me sacaba una buena nota, pero después me entré a un curso de física que me enseñó que eso ya no podía pasar y tenía que estudiar una semana antes, tenía que ir a las horas de oficina de mis profesores para que me digan ¿por qué me salió esta pregunta mal? o si me puede ayudar con viendo por qué un resultado no me salió. Entonces, es muy difícil, puede ser un cambio difícil de tener calificaciones más altas y un poco más difícil de obtenerlas, pero también los estudiantes pueden también sentirse abrumados y muchos recibirán sus primeras calificaciones bajas durante su primer año. Eso me pasó a mí, la primera vez que me recibí una nota baja me sentí un poco triste de mí misma porque antes estaba muy acostumbrada a tener buenas notas, pero tener esa nota baja también me enseñó que tenía que cambiar la forma que estudiaba cuando trataba de estudiar para clases de universidad y también me ayudó también a ser un poco más independiente de cuando se trataba de mis estudios. Cuando estudiantes tienen esta mala nota pueden sentirse inseguros de su capacidad para desempeñarse académicamente y pueden no compartir este sentimiento debido a la presión para tener éxito. Esto pasa muchas veces porque yo me acuerdo cuando me saqué mi primera mala nota tenía miedo de decirle a mis papás no porque iban a estar enojados conmigo pero tenía un miedo de decepcionarles porque era mi primer año en la universidad y quería ser la mejor y quería tener todas buenas notas y fue un poco difícil admitir que sí era un poco más difícil esta forma de ir a la universidad pero cuando yo les conté eso yo me acuerdo que solo me dijeron que si yo estaba anotando lo mejor que yo tenía eso es lo único que les importaba y que yendo a la universidad es un momento difícil pero aprendemos esas dificultades y crecemos como estudiantes y como personas. Para la próxima el desarrollo físico y mental es algo muy importante porque ahora somos independientes y tenemos que cuidar nosotros mismos no solo académicamente pero también físicamente y también mentalmente entre exámenes tareas y mantener una vida social los estudiantes universitarios también son responsables de su salud y bienestar personal con la mayoría de las universidades que brindan atención médica y actividades físicas infinitas para los estudiantes es posible apoyar opciones saludables mientras están en un programa de ingeniería yo me acuerdo cuando primero empecé el primer semestre de ingeniería yo mi universidad es un poco lejos de donde yo vivo entonces yo vivía solita y tenía que cocinarme yo misma entonces a veces no tenía tiempo para cocinar entonces solo me iba a comprar Panda Express o McDonald's y eso no era muy saludable para mí pero no sabía cómo balancear los estudios con también tener que cuidarme físicamente porque comiendo McDonald's cada día no era bueno para mí tampoco pero después del segundo semestre ya aprendí de que tengo que aunque sea un poco difícil tengo que poner tiempo en cuidarme físicamente porque si no me cuido físicamente no puedo solo llamar a mi mamá como que ah estoy enferma y yo estoy solita y ahí tengo que ser independiente con cuidarme a mí misma entonces también el bienestar mental las universidades también tienen programas y recursos para apoyar la salud mental esto es muy importante porque como estudiantes de ingeniería creo que pasamos por mucho estrés y muchas preocupaciones pero también tenemos que saber que las universidades hay recursos que si nos sentimos mal también hay psicólogos si necesitamos o solo para ayuda saber que cómo mantener el estrés y cómo pasar un buen tiempo en la universidad tampoco enfocándose tanto académicamente pero también en un tiempo de relajarse y también sobre las cómo ayudar con también actividad física como yo mencioné antes yo me unía a un equipo de baile primer año y eso fue una de las mejores cosas que me pasó en la vida porque ahí me cuidaba físicamente y también mentalmente porque hice un montón de amistades y aunque no se trata mucho de mi carrera me ayudó mucho en mi primer año de universidad ahora sí vamos a ir a los también tienen preguntas por favor pongan en el chat que estamos aquí para responder cualquier pregunta que ustedes tengan para ahora sí a la adaptación de la vía universitaria este ha sido un poco difícil es fácil y natural como padres querer apoyar su vida el apoyo equilibrado promueve la autodefensa de los estudiantes y la conciencia de los padres los padres pueden reconocer los sentimientos y metas de sus estudiantes y trabajar juntos en soluciones yo cuando tenía esto cuando me estaba adoptando la vía universitaria yo me acuerdo que lo que más me ayudaba era que mi mamá me llamaba todos los viernes a decirme que estaba muy orgullosa de mí y que me quería mucho y que aunque a veces estas etapas eran un poco difíciles que aún tenía el apoyo de mis padres y también cuando yo les comunicaba con ellos que capaz no me iba tan bien en clases o que me sentía mal o que me sentía sola y me acuerdo que solo su apoyo y su amor aunque estemos muy lejos estaba ahí me hacía sentir mucho mejor también aquí hay los paquetes de atención y yo sé que algunas universidades también les dejan a los padres mandar paquetes de atención como snacks o como notitas especialmente cuando son las semanas de exámenes o cuando ya son antes de como navidad entonces ahí les dejan mandar paquetes de atención y esos paquetes de atención pueden ser notas de aliento kits de recetas alimentos de caseros todo para que los estudiantes se sientan un poquito más cerca de casa y aunque sientan ese cariño que la familia tienen para ellos aunque estén muy lejos o no tan lejos dependiendo donde van a la universidad y sí ahora sí vamos a ir a los paneles de invitados tenemos dos increíbles panelistas Rachel Calderón Sánchez y César Bernal ahora pasaremos a nuestra sesión de paneles les daré a los panelistas la oportunidad de presentarse comenzando con sus nombres roles y sus universidades que asistieran ¿Quieres ir primero? bueno buenas a todos mi nombre es César Bernal yo ahora mismo estoy estudiando en la universidad de Miami originalmente soy de Colombia pero prácticamente ya soy gringo he vivido en los Estados Unidos casi toda mi vida ahora mismo estoy en Minnesota porque estoy haciendo una una pasantía con Honeywell ahora mismo estoy haciendo una pasantía como ingeniero de R&D que es Research and Development no estoy seguro cómo traducir eso en español investigaciones y desarrollo gracias investigaciones y desarrollo y voy a estar acá he estado acá por el verano y ya para el próximo para agosto ya vuelvo a terminar mi último año como ingeniero mecánico ahora sí hola yo soy Rachel Calerón Sánchez yo me acabo de graduar este diciembre de Embry-Riddle Aeronautical University está en Arizona y ahora estoy trabajando con la fuerza espacial de Estados Unidos aquí en Los Ángeles yo me gradué en ingeniería aeroespacial porque desde chiquita a mí me gustaba mucho el espacio me fascina y todavía me encanta la exploración espacial y creo que es muy importante ahora que trabajo que trabajo para la fuerza espacial es importante proteger el espacio con la ingeniería entonces tenemos unas preguntitas para ustedes dos y si les gustaría responder y si los padres también tienen algunas preguntitas por favor pónganle en el chat y ahí le respondemos una de las preguntas es te mudaste para ir a la universidad o te quedaste cerca de casa cómo apoyaron tus padres tu decisión yo crecí nací aquí en los ángeles y yo sí me fui arizona otro estado a la escuela para mí no fue tan difícil porque siempre he sido más independiente soy la mayor y siempre siempre he sido más madura de lo que he sido y mis padres nunca me dijeron que no pero también se diría que se les hacía triste pero lo que ayudó un poco fue que mi papá fue conmigo a visitar las escuelas las escuelas ofrecen campus tours como se dice tours en español visitas universitarias ok ya visitas universitarias y y a la ida a estas visitas mi papá miraba como como estaba el ambiente y qué es lo que había alrededor otra otra de las cosas que ayudó un poco fue como el tiempo de vuelo de los ángeles a la universidad es como dos horas de vuelo entonces en caso de una emergencia iba a ser dos horas un vuelo de dos horas para mí si fue lo opuesto yo vivo en miami y estudié mi bachillerato ahí y después fui a estudiar ahí al principio me quedé más que todo porque pues razones financieras fui fui un community college donde me pude entrar a un programa de honores y siento que eso tal vez también es algo que deben de pensar para sus niños o niñas porque siento que hay como una idea que las escuelas locales como las community colleges de comunidades son como que la gente pide que son malas escuelas y todo eso pero lo que la gente no sabe es que hay muchos recursos en esas escuelas los estudiantes pueden coger mucha ayuda pueden hacer dos años que también tienen que recordarse que en los Estados Unidos no es como en nuestros países por ejemplo en Colombia uno quiere hacer una carrera y uno comienza ahí mismo uno termina del bachillerato y uno comienza a estudiar eso pero acá en los Estados Unidos los primeros dos años se enfocan mucho en tratar diferentes cursos y conocer diferentes prácticas para saber en qué uno se quiere meter entonces muchas veces lo mejor que uno puede hacer es estudiar en el colegio comunitario porque es mucho más barato puede hacer dos años ahí y después hay muchos estudiantes que yo conozco que tuvieron un tiempo duro en el bachillerato porque la familia no tenía dinero le tocaban trabajar entonces no le ponían atención a la escuela y nada pero cuando ya comenzaban a estudiar en el colegio comunitario ahí sí ya comenzaban a enfocarse más en el estudio les fueron muy bien se involucraron y terminan yendo a escuelas Ivy League como decir Duke o hasta Stanford escuelas así así que no tengan temor a ese tipo de escuela en mi caso ahí yo comencé yo comencé ahí hice mis dos años y después comencé a estudiar en la universidad de Miami y todo eso también lo hice todo fue una batalla con mis padres no una batalla contra ellos pero con ellos como nosotros hacíamos todos juntos planeábamos juntos cómo iban a hacer las cosas y juntos pudimos sobrepasar esta barrera que era pues poder pagar por la escuela y todo eso así que yo sé que si mi mamá no hubiera podido llegar donde estoy hoy en día pero sí es muy lindo César y aparte muy importante de verdad tomar en cuenta este ahora después del pandemic y un poquito antes en California es muy común pero ahora lo estamos viendo en otros estados que muchas muchos colegios comunitarios tienen algo que se llama artículos de acuerdo donde si un estudiante empieza en un community college un colegio comunitario muchas veces si mantienen cierto porcentaje primero ir a la universidad es una inversión verdad y ir a la universidad en un community college opuesto a una universidad de cuatro años es una diferencia de dinero que es muy muy significante muchas veces ahora estos acuerdos que tienen las las community college con universidades de cuatro años son locales pero si alguien mantiene el porcentaje automáticamente entran al programa de ingeniería que quieren ir y todos los créditos se transfieren directamente donde antes se batallaba un poquito más porque no todas las clases se transferían o se decía no, no los pueden usar para esto así que es muy importante para que los para los padres y los estudiantes hacer la investigación sobre la la community college no es para todos pero es una opción muy buena que investigar muchas gracias por sus respuestas la verdad es que viendo el apoyo que han tenido sus padres durante ese proceso de mudarse a la universidad es muy lindo de escuchar tenemos otras preguntas y si los padres también tienen otras preguntas por favor pónganla en el chat para poder responderles pero a ver ¿alguna vez sentiste nostalgia cómo te conectaste con el hogar? yo sí sentía nostalgia cuando se trataba de la comida porque en mis primeros años los primeros dos o tres comía mucho afuera y sí extrañaba la comida de mi mamá y empecé a apreciar mucho también lo que ella hacía por mí como por ejemplo cuando estaba en la secundaria pues ya ves llegaba a la escuela estaba ahí la comida me ayudaba como a lavar mi ropa y cosas así entonces ya cuando fui cuando me fui a la universidad ya estaba sola entonces tenía que yo hacer esas cosas por mí misma y la cosa es que con la escuela ya ves que tienes tarea y que estudiar casi no tenía tanto de ese tiempo para mí y ahí es cuando extrañaba un poco el hogar pero cada vez que había vacaciones yo iba a casa y también también hablaba por teléfono cuando podía igual al principio podía hablar cada día a casa pero ya el último como los cursos se ponían más difíciles era como cuando podía pero otra cosa que me ayudó mucho también era SHIP eso me ayudó como como dijo Domenica crear como un hogar lejos de casa porque todo casi todos éramos teníamos como de los mismos caminos caminos tenían caminos de la vida similares ajá y eso hacía que me sintiera como menos sola como que yo no era la única que era primera generación en Inquinería como era la representación a Rachel en Arizona verdad porque pues en Miami en Florida yo sé que hay mucho latino yo cuando fui a la universidad no sentí ese le dicen el culture shock porque he tenido amistades o familiares que han ido a una universidad que está un poco más lejos de casa lejos de su gente y se sienten muy únicos o muy como se dice isolated verdad muy apartados de la cultura latina y sé que la cultura latina o los hispanohablantes hay muchas diferentes pero cuando oyes tu lenguaje pues se siente bonito verdad yo sé cuando yo viajo se siente muy lindo este yo fui a Japón el mes pasado y escuché una mexicana y me volteé de verdad porque mi compatriota este pero sí quería preguntar un poquito sobre esa experiencia cómo fue el cambio de la cultura o te tocó diferente a ti so para mí cuando yo fui la secundaria yo era de todos modos la minoría era la única por lo regular era la única hispana y se había otros hispanos y eran como de muchas generaciones entonces no tenían no eran nuestros papás no eran como que venían de México como yo entonces no era tanto un culture shock no era tanto la diferencia para mí desde desde que que yo entré a la universidad yo quería buscar un grupo de latinos porque yo quería ese ese yo quería estar como entre mi gente porque no tuve eso en la secundaria entonces lo que sí era un poco diferente era más bien al salirte de la escuela por ejemplo a veces que iba por de compras y estaba en el teléfono con mi mamá hablando español y a veces sí me miraban la gente como pues la mayoría son personas blancas gringas entonces sí me miraban la gente raro y sí sí me sentía un poco incómoda pero no dejaba tanto que me afectara en mi caso yo vivo en lo que yo llamaría el centro hispano de todos los Estados Unidos que es Miami así que pues siempre he estado con latinos pero algo que si puedo hablar es sobre mi experiencia ahora mismo soy en Minnesota un estado muy gringo y siempre va a haber una diferencia cuando me imagino tomando la experiencia de acá es que siempre va a haber una diferencia cultural bien grande en muchos sentidos pero eso no puede dejar que los espanten por ejemplo acá todos hablan de hockey yo no sé ninguna cosa de hockey y toda la cabeza ah viene el juego que los rollos y eso y yo mira yo soy colombiano y ni siquiera sepo mucho de soccer así que hockey ni me comiencen pero bueno igualmente aunque no conozco mucho las cosas que ellos hacen porque honestamente es un estilo de vida muy diferente si no hay vikis en Minnesota no hay pan con bistec no hay croquetas y el único restaurante colombiano que he encontrado las empanadas son como 5 dólares que eso es un robo pero bueno igualmente uno aunque la gente es muy diferente uno pues se comienza a acoplar uno comienza a aprender sobre la cultura de ellos y también uno trae un poco de la cultura de uno por ejemplo lo que es la sazón en la comida yo cuando cocino a mis compañeros y todas esas cosas pero al fin del día la gente uno siempre va a encontrar gente amable estés donde estés uno nunca va a estar completamente solo y también uno al fin del día tiene sus padres y su familia pues ojalá gracias a Diosito si están uno va a tener a quien pues llamar y todo eso así que uno nunca está 100% solo y es algo muy importante para que para sus niños que no le deben tener miedo al cambio la gente pueda que sea muy diferente pero al fin del día todos somos humanos y podemos compartir y tener un buen tiempo y también pues que pueden contar en ustedes para siempre tener pues la familia ahí para poder llamar y todo eso si yo cambio tuve una experiencia diferente porque yo vivo en Miami pero tuve que irme a 5 horas de Miami en Gainesville, Florida que es un poco más diferente que la comunidad es mayoría blanquitos y también los estudiantes la mayoría yo soy una minoridad en la universidad pero creo que también como dijo Rachel lo que me ayudó fue SHEP y otras organizaciones hispanas o latinas que me ayudaron a sentirme como que mi casita estaba aún en la universidad aunque no seamos tantos aún estamos ahí y yo me acuerdo que cuando pasaba la copa mundial ahí es donde vimos a todos los latinos saliendo para ver los juegos de fútbol o de soccer y eso fue una linda experiencia pero bueno ahora tenemos más preguntas para los panelistas a ver cuéntanos sobre tu curso más desafiante cuál fue el resultado bueno para mí fue una clase de química fue química nivel 2 y la razón por la que fue tan duro es porque tenía esa era una clase como no electiva pero no no es importante para mi carrera pero la tenía que hacer para continuar mi carrera es como decir inglés pues yo como ingeniero cuando estoy haciendo un diseño que necesito saber inglés pero bueno igualmente uno lo toma y en este caso la química no es para mí pero yo tuve un profesor que juraba que todos los estudiantes ahí tenían que ser los los ganadores del próximo premio o algo así porque ese profesor nos lo metía y nos metía a tarea los exámenes eran de un examen que uno tenía que tomar para ser un químico profesional las preguntas él nos tomaba las preguntas de ese examen y me acuerdo que yo tenía un amigo y le dije porque él tenía una A pero tenía otro profesor y era el mismo curso pero otro profesor y le dije mira hermano me puedes ayudar le mostré el examen que ya había tomado y le dije me puedes explicar eso porque no entiendo y le dije ah tú sí que no estudias tú eres vago esto y otro porque esto es fácil y le mostré el examen él lo miró y dijo ¿qué es esto? y yo dije es la clase es el examen pero bueno yo fui el único de mis amigos el único que tenía que tuvo ese profesor y terminé al fin con una D y nadie me pudo ayudar a estudiar porque aunque los que tenía nada no podían hacer los examen de ese profesor y al fin lo tomé un poco duro porque fue mi primera D y fue bien fuerte pero yo me recuerdo que también le conté a mi mamá y yo estaba todo abrumido y ella me decía escucha es bobo ¿qué importa? porque yo era todo deprimido prácticamente a llorar y ella no eso eso ya uno puede uno puede continuar con la vida tomas esa clase otra vez y ya y me apoyaba yo pensé que con mi mamá toda mi vida en el bachillerato y eso ella me decía las B no sirven solamente A me decía ella pero esa era la manera de ella de empujarme pero cuando tuve un momento en el que sí trataba y me debía tratar y todo eso ella pues no reaccionó fuerte en vez me apoyó mucho y cuando yo era el que me estaba dando más duro que hasta mi mamá y pues después de hablar con ella me calmé y eso fui a reír mi profesor como dijo Liliana vi una profesora que era súper buena gente la tomé y sin estudiar un segundo en esa clase cogí una A porque había estudiado tanto en la otra que ya sabía todo pero bueno igualmente mi punto es sí es muy importante conocer los profesores antes de tomar la clase y también entender que si uno le va mal en una clase no es el fin del mundo tampoco uno siempre va a tener la oportunidad de mejorar para mí fue la clase más difícil fue una de las últimas que tomé estructuras 2 en sí es una clase difícil y creo que me entiendía un poco porque la mayoría de los estudiantes que tomaban esa clase reprobaban entonces tenía como el miedo que yo iba de probarlo también pero sí la pasé la pasé de panzazo y lo que me ayudó mucho fue hablar con la maestra o también otra de las cosas que fue un poco difícil era que la maestra tenía acento entonces durante la clase a veces no lo entendía muy bien pero sí iba a sus horas de oficina después de clases o después de exámenes preguntarle como cuando cuando respondía una pregunta mal le iba a preguntar qué hice mal aquí y tomaba en cuenta eso para las siguientes tareas o exámenes pero algo que me ayudó mucho también era que me juntaba con compañeros de esa misma clase a estudiar y hacer la tarea porque cuando yo estudiaba sola a veces me frustraba pero cuando estudias con otros a veces no entiendes algo y ellos si lo entienden entonces ellos te ayudan a explicar lo que no entiendes eso eso me ayudó mucho gracias este obtengamos un comentario de alguien aquí hola mi hijo recién mira y amiga te quieres quitar de mío para que nos para que nos digas para no leerlo todo yo si puede si no lo leo hola buenas tardes nosotros somos cubanos llevamos acá no tanto un año algo entonces mi hijo Adel él desde que inició en la high school entró en 11 en junio entonces él ha tenido muy buen crédito él se mantiene dando clases online tiene sus servicios comunitarios porque no sé me imagino que deban saber bueno por lo menos allá en Cuba es muy diferente todo lo que es el sistema de educación totalmente lo que se evalúa aquí y el sistema que se rige aquí no es el mismo allá para nada y llegar a pesar de todos los cambios de tanta diferencia que hay y todo el mundo de oportunidades que se nos brinda acá gracias a Dios y a este gran país también está el desafío enorme que tiene estudiar entonces a mí como madre como guía de él me ha tocado como ir con él más apretado que lo que estaba allá sino he tenido que aprender junto con él cómo es este enorme sistema entonces él está muy interesado en la ingeniería él tiene claro que quiere ingeniería adora las ingenierías pero es que le gusta tantas que realmente no sabe le gusta está fascinado con Richard le encanta la aeroespacial le fascina le gusta la mecánica también él cuando vio que estaban ellos dos dijo wow pero es que es como que él no sabe entonces yo los encontré a ustedes en internet enseguida porque supe que me iba a hacer de gran ayuda tanto para mí como para él yo lo tengo aquí al lado está puesto pero bueno aquí está al lado mío al tanto de todo porque realmente tenemos y cada vez que podemos ir a unas puertas abiertas de una universidad y cualquier orientación que da el el conciler estamos ahí aprendiendo cada día un poquito más de cuáles son los pasos que vienen qué oportunidad porque tememos que como que se nos pase algo y que después nos digan no eso debió haberlo hecho como el fax sé que se llama así pero no sé ni cómo es por dentro no lo he visto entonces son tantas cosas nuevas y tantos desafíos que todo lo que pueda todo lo que podamos coger sobre la ingeniería sobre los hispanos sobre los college todo va a ser de mucha de mucha ayuda porque realmente estamos no en cero ya porque ya hemos aprendido un poquito pero yo creo que estamos como en la elementary en la middle school en cuanto a lo que es la educación acá pero estar en la escuela y todo se da a su tiempo lo bueno de aquí es que te van a decir tienes que hacer esto en este momento y esto en aquello pero la verdad todo se da a su tiempo y encontrando el apoyo y teniendo el apoyo de tu parte porque tú y la manera de que lo dices todo estás tan emocionada es muy evidente que apoyas mucho a tu hijo este mira nos quedan como más o menos ocho minutos le voy a dar una pregunta más al panel porque sé que tu hijo está ahí y quiero que tenga la oportunidad que escuche esto pero también les quiero decir a mis voluntarios yo me voy a quedar un poquito más si alguien más tiene otra pregunta o algún comentario no es necesario que se queden ustedes si ya sé que tienen su compromiso también le damos mucho mucho a ustedes las gracias por estar aquí a nuestros padres que están escuchando este es un programa a nivel nacional ¿verdad? todos estamos en diferentes partes de Estados Unidos o Puerto Rico donde estemos este yo estoy en Texas en Houston pero si tienen una pregunta que es específica donde están ustedes o si quieren saber sobre recursos que están cercanos a ustedes mencionó que está en Tampa este mándenos la pregunta tenemos un email también que se llama padres arroba ship.org ship.org este para cualquier cosa aquí estamos mencionaste el FAFSA tenemos una sesión del FAFSA que hicimos también en meses pasados creo que la tenemos grabada así que te la voy a mandar también este la pregunta van a ser dos preguntas al final ¿verdad? la con la que siempre terminamos terminamos es que que este ay se me fue la palabra advice help me out la tenía y se me fue también consejos gracias consejos 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 tienes para un padre un encargado para apoyar a su estudiante en ingeniería pero la primera la primera porque tu estudiante está aquí y tú estás aquí también es si nos pueden hablar un poquito de cómo decidieron en qué rama de ingeniería recibirse este yo tengo unas ideas porque siento que muchas de las ramas de ingeniería se cruzan mucho más de lo que uno piensa y hay oportunidades para hacer meca y trabajar en aeroespacial ¿verdad? no tiene que uno estar en un hueco pero los voy a dejar a los expertos que nos digan un poquito más sobre esto y si tenemos otros ingenieros o personas de STEM que están en la llamada y quieren compartir también bienvenidos bueno voy a comenzar con cómo escogí lo que estoy diciendo ahora y cómo porque yo soy igualito a tu hijo yo literalmente yo ni siquiera como en el bachillerato a mí me encantaba todo a mí me encantaba lo que era la historia la ciencia la matemática la lectura todo todo me gustaba pero yo decidí nada yo quiero ingeniería pero el problema está que todo me gustaba y dije ah ¿qué ingeniería hacer? si ser química biomédica aeroespacial como hay tanta tanta pero lo el mejor consejo o al menos lo que yo hice es comenzar como ingeniero mecánico porque como ingeniero mecánico no se puede meter a donde sea por ejemplo en el sector en el que yo estoy ahora mismo es más aeroespacial y yo soy de ingeniería mecánica y si me quiero meter por ingeniería espacial me puedo meter ya en trabajos así puedo comenzar especialmente con la experiencia que tengo ahora me puedo meter ahí en mi último trabajo el último verano en mi pasantía fue en una compañía farmacéutica así que también me metí en eso y también lo bueno de la ingeniería mecánica es que uno se puede como el bachillerato muchas veces no importa mucho para cuando te vayas a especializar por ejemplo uno puede coger un título como ingeniería mecánica pero digamos que me quiera meter a ingeniería química también puedo en vez de hacer otro bachillerato puedo comenzar a estudiar mi máster y capaz tengas que tomar tu hijo tenga que tomar una clase química o algo así antes de comenzar pero eso lo puede hacer un crédito o dos y después yo no va directamente a eso y normalmente para también para esos trabajos es preferible con un máster porque como es tan especializado ellos quieren gente que tenga más sabiduría sobre eso así que por eso es que donde yo me metí donde yo me metí porque yo me acuerdo que yo decía a mi no sé cómo se llama a mi advisor el señor que me ayudaba a escuelas clases y me decía tú que quieres estudiar yo dije ah no sé veo que viva médica ah no espera hagamos ah no espera tú sabes que él me dijo tú sabes que vamos a hacer mecánica y después si quieres cambiarlo lo cambias y entonces pues así es como yo terminé donde estoy ahora oh y la segunda pregunta que concedo le daría a los padres me siento como un disco rayado porque digo eso esto en todos los eventos de equipando padres que he estado y mi consejo es dejar que tus hijos fallen porque tienen que también recordarse cuando ustedes sean jóvenes muchas veces cuando les tocaban cuando eran más chicos hacían cosas un poco tontas hay veces hacían cosas que sus padres le dijeron no hacer y eso o hay veces le toca una batalla en la vida y yo sé que es duro ver a tus hijos pues fallar y uno quiere lo mejor para ellos pero muchas veces ellos tienen que caerse para aprender cómo después levantarse así que es muy importante dejarlos sí es bueno exigir de ellos pero también ser un apoyo y entender que ellos tienen que aprender sobre la vida ellos tienen que fallar ellos tienen que decirte ma he orinado toda la ropa en el laundry porque puse lo blanco con lo rojo así es como ellos van a aprender así que pues ese sería el mejor consejo que les puedo dar a ustedes dejarlos crecer para mí como mencioné desde chiquita desde que tenía 10 años a mí me encantaba mucho el espacio se me hacía algo fascinante como qué tan grande el espacio es y los planetas y todo pero en la middle school es cuando mi mamá es la que la que se dio cuenta que a mí me gustaba la ingeniería porque yo era todavía soy de las esas personas que se ponen a destruir las cosas a ver cómo funcionan y y una vez mi mamá fue a a una a una junta de padres en middle school y estaban hablando sobre un programa de STEM y ya cuando regresó mi mamá me dijo que me involucrara y estaba un poco como pensaba que era como más bien como para niños y entonces estaba un poco poco como que yo más bien quería hacer algo con arte y y cuando pero intenté un semestre y me encantó y ya como a los 12 años o 14 es cuando me di cuenta que que me encantaba la ingeniería y el espacio y combiné esas dos esas dos pasiones e intereses en la ingeniería y el espacio pero sí y como dijo César la mecánica es muy hay 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 alguien en mi en mi organización que 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 es mecánico porque es muy al hacer ingeniería especial si te enfocas un poco más en 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 como los cohetes pero mecánico en la mecánica también es 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 como ves puedes 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 muy fácilmente cambiar si si en un futuro de repente le gusta como trabajar en en robots puede cambiar en robots o en carros puede cambiar en carros so es lo que he visto yo con la mecánica que es muy versátil y a lo mejor puede ser un poco más fácil de de buscar más oportunidades pero algo que 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 también puede hacer es unirse a organizaciones o o clubs donde hacen cosas con ingeniería especial teniendo estando en mecánica hay universidades donde tienen donde tienen laboratorios donde hacen satélites pequeños entonces eso puede ser algo muy 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 bueno para él si quiere lo mejor de esos dos esos dos ingenierías diferentes ingenierías ramas allá y de de consejo es muy similar a la de César siempre apoyar a sus hijos donde puedan y cuando puedan al igual darle su espacio porque si si algo algo en lo que como yo cambié si maduré mucho de cuando empecé a terminar aprendí a hacer a ser a mí misma ya no es como tanto como que depende tanto de mis padres como hey que 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 hago aquí que hago acá pero ahora aprendí a tomar mis propias decisiones ya tengo una cosita que agregar sobre cuando no sabemos cuál tipo de ingeniería queremos entrar la mayoría de universidades nos dejan entrar a uno que se llama exploratorio que está de la ingeniería pero no está específicamente un tipo de ingeniería el primer año a veces dos años te dejan explorar diferentes cursos de diferentes ingenierías como computación electrónica y ahí sus estudiantes van a poder saber un poquito más cómo se siente estar en ese tipo de carrera y después de esos dos años pueden finalizar su decisión y después se pueden graduar con el título de ingeniería que a ellos les gusta entonces es algo que también creo que es muy bueno para los estudiantes porque creo que tenemos a veces mucho miedo de escoger la carrera incorrecta porque pensamos que entras de primer año tienes que saber cuál carrera tienes que graduarte pero hay muchas universidades que te dejan escoger estar en exploratorio cierto doménica siento la universidad de texas en austin actualmente el primer año es requerido que todos los estudiantes de ingeniería tomen un nivel de cursos iguales antes de concentrarse quiero escuchar un poco sobre de lupe lupe si tienes la oportunidad de de unirte creo que lupe también es uno de nuestros miembros de ship así que quiero que compartan un poco hola lupe mi mamá que te está hablando de hecho estamos todos aquí en la llamada a todas a todas a todas las familias estamos muy contentos de escuchar a los jóvenes que tuvieron la experiencia la mamá que está igual que yo porque tengo otro hijo que también quiere estudiar aquí nosotros somos colombianos como tú César y bueno Mariana nos ha ayudado mucho porque ya ella está en chef y todo pero igual ella nos nos apoyó con esto equipando padres que lo felicito porque es un programa muy bueno para nosotros los papás que necesitamos esta guía porque cuando Mariana vino a estudiar le tocó a ella sola en cambio ahora ya con esto tenemos el apoyo de ustedes el apoyo de Mariana y seguramente para mi otro hijo va a ser más fácil poder encontrar un camino un poco más con menos obstáculos que cuando les tocó a ellos solos entonces gracias por esta oportunidad sí y para hablar un poco también de mi experiencia pues de hecho lo que estaba diciendo Domenica de estar como en UCF le decimos undecided or multidisciplinary engineering yo estuve en eso por mucho tiempo porque yo de hecho comencé a estudiar marketing management and business administration o sea más que todo como administración de empresas y después decidí como que definitivamente no me gustaba que quería algo un poco más un poco más técnico pero no sabía exactamente cuál ingeniería entonces comencé como multidisciplinary y tomé muchísimas clases o sea tomé todas las todas las clases de ingeniería que todos los ingenieros tienen que tomar estática dinámica I can't remember tomé principios de ingeniería eléctrica que me fue terrible definitivamente ingeniería eléctrica no fue lo mío y después tomé system simulation que es una clase de ingeniería industrial y ahí fue cuando dije ok definitivamente ingeniería industrial es lo que más me gusta es lo que como es lo que más tengo talento también y por eso me decidí por ingeniería industrial al final y también lo que me gusta como estaba mencionando César es un es un una disciplina de ingeniería que es muy amplia o sea en realidad uno puede ir a donde uno quiera con ingeniería industrial igualmente porque por mis pasantías yo hice pues la mayoría de mis pasantías fueron relacionadas a manejo de calidad y y en logística en Amazon y después estuve en Siemens Energy en la parte pues es de turbinas y de energía entonces son industrias completamente diferentes y ahora que ya me gradué y gracias a Dios el año pasado me gradué ingeniería industrial comencé a trabajar como business analyst en Johnson & Johnson en la parte de tecnología y automatización inteligente entonces haber estudiado ingeniería industrial me dio como la oportunidad de seguir como multidisciplinary pero ya con un título de ingeniería de verdad y que a pesar de todo pues me dio como las herramientas de mirar siempre como con como con la necesidad de mejorar todos los procesos y eso me ha ayudado muchísimo independientemente de que pues de de que industria o a que empresa vaya pues siempre me ha servido mucho entonces bueno si si necesitan saber algo puedo poner mi email en el en el chat también como hizo César dado el caso de que tengan alguna pregunta pues estoy más que abierta pues a compartir mi experiencia estuve en Broward College en 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 David en Florida y me gradué de la Universidad Central de la Florida en Orlando so I know sé cómo funcionan las cosas un poco también como como son en Florida también desde un Community College hasta la Universidad y ya después relocating a otra ciudad yo vivo ahora en Salt Lake City en Utah y mi familia está aquí de visita esta semana entonces quedó perfecto que hubiera quedado la sesión esta semana bien muchas gracias por compartir me da mucho gusto que y muchas veces la gente así escucha de SHIFT ¿verdad? de conocidos o estudiantes o profesionales que escucharon sobre el programa en un momento este Mariana te voy a buscar en NILA ojalá estés ahí no creo que vaya a poder ir en NILA este año lamentablemente pero voy a intentar así que te ve en conferencia entonces sí en conferencia me vas a ver ahí voy a estar Recruiting for Johnson & Johnson así que definitivamente voy a estar ahí pero el año pasado fui la Regional Chapter Director para la Region 7 el año anterior fui Regional Student Representative entonces SHIFT siempre va a tener un lugar especial en mi corazón algo que sí les quiero decir de verdad a los papás como yo que están ahí que sí impulsen mucho a sus hijos a que entren a estos clubes porque mi hijo mi hijo mayor también es ingeniero gracias a Dios pero él sí me entró a ningún club entonces para él fue muy difícil Mariana desde que llegó empezó a encontrar en estos clubes un apoyo grandísimo entre su comunidad de compañeros entre el respaldo que dan los clubes y toda esa asesoría y los van guiando y los van llevando a otros niveles y van haciendo un enlace entre la universidad y las empresas entonces es muy bueno que aprovechen estos clubes porque les dan muchas herramientas para poder conseguir oportunidades de trabajo mejores sí todas mis pasantías y mi trabajo ahora los conseguí todos en las conferencias de Shepard muy cierto muy cierto muchas gracias este tenemos un par de minutitos más no sé si tenemos un par de preguntas finales si les quiero compartir antes de de que se empiecen a ir este ¿dónde estoy para compartir mi pantalla? unas maneras como conectarse con nosotros como dije tenemos un sitio web que es equipandopadres.org tenemos una guía tenemos herramientas también para los padres que están apoyando a sus hijos que están apenas investigando qué universidades serían un buen fit para ellos al mismo tiempo también tenemos un Facebook tenemos un grupo de WhatsApp así que apoyo y comunidad al igual que Shepta para nuestros estudiantes queremos hacer lo mismo para nuestros padres de familia con equipandopadres el mes que entra vamos a tener otro equipandopadres que sea que va a ser conozca a su consejero o conozca a la advisor así que para nuestros padres que tienen estudiantes en de de kinder a 12 hablar un poquito sobre qué es un consejero escolar cómo apoyan y qué es de verdad su rol porque ya en secundaria es un poquito diferente y dependiendo de dónde uno es yo sé que de mi país se escucha un poco o poco diferente el apoyo que dan pero es muy importante tener una relación y saber cómo pedirles apoyo también como padres si los estudiantes están preparándose para ir a la universidad el año entrante al mismo tiempo vamos a tener una información una sesión de información sobre advisors que son como los consejeros al nivel universitario así que los que apoyan a los estudiantes a escoger sus cursos los apoyan con su curso de o su plan para graduación este a todas las personas que están aquí hoy les voy a mandar la información sobre cómo registrarse para ese pero sólo quería compartir esto nada más un poquito para que lo vean y ya lo voy a lo voy a cortar para darles la oportunidad de si necesitan hacer más preguntas ok ya estamos y voy a poner mi correo personal también por si lo ocupan por cualquier razón los dos los dos correos como quieran me llegan a mí al inbox este una copia de esto lo van a recibir ustedes igual a Yamilka te debo la copia del FAFSA también te la mando hola yo tenía una pregunta mi yo soy de Puerto Rico entonces sí fui a la universidad pero fue como con una experiencia completamente diferente yo no yo apliqué y ya y me cogieron entonces no había que no habían tours y no había nada este tanta complicación este creo que le he hecho un disservice como que no yo no sabía que era muy importante tener extracurriculares para los niños para entonces entrar en en universidad y ya mi nene va para su año senior y entonces ahora fue que me di cuenta que todo es aparentemente súper importante y entonces I'm freaking out estoy volviéndome loca porque no sé este si si a pesar de que tiene más de cuatro puntos tiene cuatro puntos seis y que este que esto no que le haya ido mal por nosotros somos militares así que estuvimos guiando viajando mucho y entonces le hice homeschooling no sé estudiando en la casa creo que se diría este le di clases yo misma porque yo era maestra de inglés antes de le di clase unos tres bueno todo su secundaria hasta este año pasado este año pasado fue que decidimos volver a la escuela regular y como que ahí fue como que me cayó la bomba y estoy súper asustada porque él quiere ser ingeniero en computadoras es lo más que está centrado este y pues no quiero que se arruinen sus oportunidades de entrar a la universidad no sé que ustedes me dicen es algo es algo que se pueda remediar en el último año yo tuve la muy buena experiencia de visitar a Puerto Rico el año pasado y una de mis frases favoritas que que me dijeron todo el tiempo que estaba yo en Puerto Rico porque estaba muy ansiosa fue el primer equipando padres en persona me decían tranquila así que te digo eso yo a ti este no no es no es momento para paniquearse es la verdad oportunidades aún van a haber y aún hay este y aunque estuvieran homeschooling hay oportunidades cuando las universidades están en admisiones están viendo al estudiante sí tienes razón están viendo a pasadas de lo académico ¿verdad? le dicen whole person ¿verdad? la persona entera quieren saber cuáles son sus intereses qué cosas se dedican no quiere decir que ya tiene que entrar el estudiante en modo de que ya casi se está graduando porque todo lo ha hecho oportunidades hay aún para involucrarse lo que yo diría que apoya mucho es bueno no solamente el extracurricular que tenga que ser que o que estuvo en banda o que estuvo en un tipo de deporte pero es más demostrar el interés que tienen no necesariamente para lo que se van a dedicar pero para lo que ellos para lo para lo que ellos son como persona ¿verdad? como por ejemplo hay estudiantes voy a dejar que de doménica lo tomen porque sé que ella estuvo con un grupo que también trabaja con high schoolers para coding ¿verdad? doménica para darte un ejemplo si tu estudiante quiere dedicarse a computación por medio de SHIP nosotros tomamos voluntarios yo he tenido voluntarios que están en la high school antes hay muchas maneras de hacer voluntarismo en escuelas hacerlo en centros comunitarios lugares como los Boys and Girls Clubs o el YMCA todos esos son lugares públicos hasta la biblioteca todos esos son lugares públicos donde toman el voluntarismo y lo toman como que es una pasantía es una buena manera de estar involucrados en su comunidad esos son unos ejemplos muy directos que te diría yo que no necesariamente tienen que ser un extracurricular que sea así lo que uno piensa que sería un extracurricular ¿verdad? ya sea la danza o el baile o algo que tienen que hacer específicamente en la escuela hay muchas oportunidades afuera en la vida y en la comunidad de uno que ofrecen ese tipo de cosa ok perfecto gracias sí sí César no te escuchamos ahí me escuchan hola ahora sí pienso que la calidad es un poco mala pero bueno no sé por qué se tienen el programa con el audífono pero algo que quería decir sobre eso es que al fin del día una de las cosas que las escuelas quieren ver es que hay tanto aplicante como tú sabes una escuela coge miles de estudiantes a la vez y casi todos al menos muchos van a tener buenos grados le van a ir bien los exámenes los SATs y todo eso y van a hacer otras comunitarias así que ahí ves lo que ellos quieren ver más que todo es es como decir por qué es mejor uno ir a preguntarle a una compañía por trabajo en persona contra mandar su es mejor en persona pues a esos eventos porque ellos quieren ponerle a alguien al nombre ellos quieren saber como quién es esta persona me gusta esa persona no me gusta me cae bien qué tipo de persona es que es un papel con números no puede no puede traer eso así que por eso siento que muchas veces escuelas preguntan por todo esto que dicen ah tienes que estar en extracurriculos y todo eso y sí pero lo que la gente siento que a veces se apaniquean es que eso no significa literalmente extracurriculos de la escuela es extracurriculos de la vida por ejemplo tú dices que viene de una familia militar entonces tú me imagino que moverse y así por eso lo enseñaste eso es una experiencia única que mucha gente no tiene eso es parte de su identidad de él y me imagino que solo aunque él se dé cuenta o no eso lo cambió porque una persona que vive en una parte toda su vida no va a ser igual que la persona que vivió acá se fue a Panta y todo eso todas esas son cosas que lo hacen el único me imagino que él también tiene cosas que le pasionan cosas que le gusta que tú sabes otra gente no tiene capaz tú sabes como todos capaz compartimos ciertas cosas pero la mezcla de todas las cosas que a ti te gustan y tus experiencias es lo que te hace a ti eso es lo que las escuelas quieren ver así que este sería un buen año para que él comience más que todo como pensar sobre su vida como si no tiene mucho de qué decir en el sentido de ah no hice este club y eso de pensar por qué él está donde él está ahora qué es lo que le gusta hacer y por qué y quién quiere ser él y esas son cosas que uno al fin del día porque ellos te van a preguntar por listas también te van a preguntar a escribir cosas y un montón de ellos te quieren conocer así que es importante cuando este tiempo llegue él solamente sea honesto y hablar con pasión o con o con integridad y ser honesto de él como de la vida a él que lo hace a él y tampoco es una cosa creo que la gente también ve eso como una cosa de ansiedad porque es como ah cómo yo puedo ser único tengo que ser diferente no tampoco es no es como que tienes que ser el mejor o cómo haces verte mejor que todo ese tipo de gente él tiene que enfocarse en demostrar él quién es y ya y siento que es una buena mentalidad para él tener entrando a esta época de su vida que va a tener un cambio bien grande y va a tener que comenzar a aplicar y todo eso muchas gracias no hay nada yo también yo estoy siguiendo la carrera de computación bueno ingeniería de computación yo creo que una de las cosas más lindas de nuestra carrera es que cuando aplicamos a universidades una de las cosas que podemos hacer es tener nuestros proyectos personales no tienes que ser presidente de una organización pero puede ser como puedes poner como cada semana hice tres horas de programación en coding.org o algo eso no significa que estás empezando poquito a poquito a querer aprender más sobre tu carrera y creo que lo más importante es tener esa pasión sobre seguir y tratar de seguir aprendiendo sobre la carrera y yo creo que hay muchas organizaciones como code.org ahí les voy a poner en el chat pero también como CMU Academy que les ayuda a los estudiantes a aprender sobre computación gratis les ayuda a crear sus propios proyectos donde pueden poner cuando se aplican a la universidad creo que también eso les enseña a las universidades que están dedicados a lo que van a seguir en la universidad y no necesariamente necesitan ser presidentes o tienen que ser vicepresidentes del club solo tienen que tener esa pasión de lo que van a seguir en la universidad y especialmente enseñar eso cuando escriban sus ensayos porque creo que para mí eso es lo que me ayudó a entrar a la universidad es porque mis ensayos enseñaron no solo como era como estudiante pero también como era como persona y que me afectó mi vida a ser quien soy hoy entonces eso sí es muy importante cuando están aplicando a la universidad me da miedo un poco porque muchas de las yo sé que ya USF es una de ellas y la University of Polytechnic Florida Polytechnic eliminaron el uso de ensayos porque AIs están haciendo los ensayos entonces como uno explica ¿verdad? como uno se le plantea se destaca uno ¿verdad? exacto nosotros entendemos que no debería uno destacarse porque estás yendo a la universidad para la oportunidad de seguir eso ¿verdad? en admisiones es diferente en estado a estado y gracias por mencionar eso porque pues hemos visto en legislación reciente que también hay mencionó ya Milka son sistemas ¿verdad? hay sistemas que se tienen que navegar y el entendimiento de ellos a veces uno siente que ya lo captó y luego cambia una vez más muchas universidades ahora después de la pandemia no están tomando o no están tomando en cuenta el ACT y el ACT así que en Puerto Rico creo que les dicen las College Board es lo mismo es lo mismo es el mismo examen este no están viendo eso pero quizás están viendo grados ¿verdad? no están tomando ensayos pero quizás estén haciendo entrevistas en persona hay algo que se llama demonstrated interest o interés demostrado así que las universidades toman en cuenta cuando los estudiantes visitan en persona cuando aplican a programas de diversidad no quiere decir que el estudiante está que quiere ir a esa ¿verdad? pero toman en cuenta que están haciendo el esfuerzo por saber más de la universidad antes de ser aceptados pero lo que dicen Dominica y César es muy cierto porque no se fijan en solamente una cosa no solamente se van a fijar en el ensayo no solamente se van a fijar en el cálculo ¿verdad? el 4.6 van a ver van a ver diferentes facetas de su proceso de admisión por eso es muy bueno estar uno al tanto de qué es lo que pide esa universidad y al mismo tiempo tomar en cuenta que las universidades no escogen a uno uno escoge a las universidades al final del día esa decisión es de ustedes ¿verdad? y una cosa que le digo mucho a las familias es que cada estudiante es súper diferente cada estudiante va a tener unas necesidades súper diferentes y en el mismo tema que una universidad está viendo a todas partes del estudiante uno como padre y como hijo debería de estar viendo a todas partes de esas universidades no solamente lo académico pero también los programas de apoyo que den también si tienen buenas maneras de encontrar pasantías de encontrar co-ops qué tan qué es la frecuencia de que los estudiantes que se gradúan de ahí agarren un buen trabajo con qué compañías colaboran también así que es es de dos sentidos creo y si me dejan platico toda la noche quiero darle la oportunidad no sé si alguien más de nuestro panel quería compartir sobre eso y si no de todos modos tenemos algunos programas de computación que acabamos de poner en el chat doménica les quiero dar mucho las gracias a todos ya casi estamos media hora de más quisiera decir es la primera vez que esto pasa pero esto pasa cada vez y casi siempre pasa más en el en el grupo de español porque así somos como gente nos gusta platicar pero siento que es muy buena plática quizás los dejé con un poquito más preguntas que respuestas y eso está bueno es normal estamos aquí para apoyar así que cualquier otra cosa que ocupen por favor déjenos saber igual los vamos a invitar el que sigue y el que sigue y el que sigue y ojalá los vemos un poco más lo otro que quiero decir si asistieron si les gustó el programa por favor inviten a más gente queremos que más padres sepan sobre esto es un muy buen apoyo y ojalá lo podemos hacer en persona cerca de ustedes pronto y es lo que voy a decir por ahora muchas gracias a todos gracias a doménica y a César y a Rachel también por compartir buenas noches buenas noches buenas noches